Se cierra, se va, se termina esta mesa de análisis político, no sin antes escuchar una yapa per cápita. Primero, la dama de la mesa que resiste estoica ahí, Fernanda, te escuchamos. Cortito, finalmente hubo humo blanco de parte del tribunal electoral en Perú y hay presidente, digamos, legitimado, no solo por la autoridad electoral, sino por el reconocimiento del otro contendiente, de Keiko Fujimori. Se abre un compás de espera de qué va a suceder en Perú con este gobierno que debería asumir funciones, una oposición muy fragmentada y una ciudadanía igualmente fragmentada. Sí, recordemos, Pedro Castillo tiene que ponerse al frente del gobierno nueve días nada más, ¿no? Sí, y con mucha resistencia. Me parece muy importante el gesto de Fujimori de finalmente conceder. Estaba la posibilidad de que no lo hiciera y de que se dieran, digamos, manifestaciones y demás. No sabemos qué va a pasar, pero me parece que es un inicio promisorio por lo pronto. Pendientes de Perú, por supuesto, estaremos. Ahora que se clarificó, entre comillas, el tablero, volveremos hacia allí con nuestra atención. Otros temas. Yo iba por esa misma línea de señalar lo de Pedro Castillo, pero sí señalar el contraste, ¿no?, con lo que fue acá el proceso de recolección de firmas, donde, salvo algunos comentarios muy menores respecto de la posibilidad de lograr las firmas por un mecanismo válido, etcétera. Y lo lamentable que fueron las declaraciones y lo lamentable que ha sido el accionar de Keiko Fujimori durante todo este proceso. Lo lamentable que ha sido el papel de figuras como Mario Vargas Llosa y otras figuras que firmaron cartas de disconformidad y, digamos, de cuestionamiento a todo este proceso, sobre todo integrantes de partidos orientados hacia la centro-derecha y la derecha latinoamericana, desconociendo una elección que se desarrolló de manera transparente. Sí, por supuesto, con algunas dificultades en el conteo fino de los votos, pero me pareció deplorable la actitud de determinados líderes políticos latinoamericanos y figuras intelectuales. Pésimamente le hacen un daño terrible a una democracia peruana que no logra levantar cabeza. Veía el otro día un comentario jocoso de un connotado tuitero que decía, bueno, a propósito de la elección de Castillo, que ya pueden iniciar el proceso para destituirlo. Eso es lo que va a dejar esto. Y esperemos que se recomponga, que Perú tenga un sistema de partidos en algún momento que evite estos procesos de inestabilidad. Pero insisto en lo lamentable de todo este proceso. Si hay algo que tengo claro es que ahora va a hablar Daniel. No sé cuál, Daniel. Daniel Chaschetti. Eso, bueno, uno de ellos. Bueno, en dos semanas comienza el séptimo Congreso Uruguayo de Ciencia Política. El Congreso Uruguayo de Ciencia Política es la principal actividad de los politólogos en Uruguay, de aquellos que cultivamos la ciencia política. En esta oportunidad, bueno, el Congreso va a tener invitados relevantes. Este, hay cientos de participantes. Este, entre los nombres de los conferencistas está el nombre de Gary Gertz, un experto en métodos de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos. Y, bueno, me gustaría invitar a los escuchas a participar. Las conferencias son abiertas. Este, y, bueno, me parece que es un buen momento para avisarles a todos aquellos interesados en la política. El tema central del Congreso es la democracia, nuevamente. Este, en un marco global, este, la democracia está en problemas. Y, bueno, me parece que las mesas y los debates que allí se sucedan van a estar bien interesantes para todos aquellos que estén interesados en estas cuestiones. Tú decías que el Congreso es abierto. ¿Se desarrolla de manera virtual? Virtual, virtual en una plataforma. Este, va a ser del 4 al 6 de agosto. Y, bueno, este, la Asociación Uruguaya de Ciencia Política está divulgando los links correspondientes. Este, las conferencias abiertas, obviamente, se van a retransmitir por YouTube. O sea, que, bueno, que va a haber posibilidad. Este, esto lo vamos a ir divulgando en redes, pero va a haber la posibilidad de poder escucharlas y de participar, preguntar, por ejemplo. Bien. Y ahora, para terminar, Daniel. Agrego que, además, está abierta la inscripción para asistentes. Es decir, quien quiera poder acceder a cualquiera de las mesas donde se van a presentar resultados de investigación, etc., se puede inscribir y puede, en ese caso, acceder a todas las actividades del Congreso. Pero yo quiero ir de la ciencia política a la ciencia en general en Uruguay, que justamente en este periodo tan particular ha sido relevada, ha sido ubicada en una posición de privilegio, que además merece, ha generado un fenómeno que ha tenido muy poca difusión. Porque, por cierto, el GACH y todas estas cuestiones, el Instituto Pasteur, la Universidad de la República, han recibido muchísima prensa. Pero en este periodo se ha ido constituyendo una especie de sindicato de investigadores. Esta agremiación que se denomina InvestigaUY, que es una sociedad de investigadoras e investigadores del Uruguay, ha surgido en torno a una cuestión interesante, y es que, aunque los investigadores tenemos muchos ámbitos donde estamos representados, quienes estamos en la universidad, bueno, tenemos los propios ámbitos del co-gobierno, existe el Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo, existe la Academia de Ciencias del Uruguay, no existía un ámbito que nucleara indistintamente al conjunto de las personas que se dedican a la investigación científica en Uruguay, y esto puede tener relevancia porque, por ejemplo, en estos días hubo que elegir presentantes de los investigadores y las investigadoras para cubrir un lugar en el CONICIP, en el CONICIP, no, CONICIP. Y resulta que esta movida, digamos, que ya ha generado algunas reuniones y algunos debates en internet, esta movida va a culminar con la asamblea fundacional de esta asociación que va a ser en los próximos días, el 27 de julio. No estoy convocando a la gente porque es una agregación de investigadoras e investigadores del Uruguay, científicos, académicos, etcétera, pero que, de todos modos, tal vez todavía haya gente que no se haya enterado de esta movida y tengo además la sensación de que ha recibido poca fe. Fernanda Boydi, Daniel Buquet, Daniel Chaschetti, Federico Irasabal, otra vez desde México. ¿Volverás algún día, Federico? Esa es la pregunta del año. Sí, tengo que ir a volver. Pero ahora hay algún evento. El primero de agosto tenemos una consulta popular acá para habilitar el juicio a expresidentes de México y, bueno, hay trabajo todavía. Bueno. En todo caso, ¿te conseguís alguna rocket de estas, la de Jeff Bezos o la de Virgin Galactics? ¿Alguna de esas te puede traer? Me vendría fantástico, entre otras cosas, para ir a vacunarme. Bueno. Un abrazo grande. Suerte por allá. Gracias también a Daniel, a Daniel y a Fernanda. Nos reencontramos en la próxima, ¿eh? Más temprano que tarde. Chau, chau. Hasta luego. Hasta la próxima. Chau.